Un yunque, hacia el pico más alto del yunque Aquí ven, obstáculos, mira, obstáculos naturales ¡NATURALES! ¡Ven a! ¡Ale que está bueno eso! ¡Mucho fango! ¡Go, go, 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 go! ¿Cómo, Kike? El yunque, el pico, vamos a hacer todo el yunque ¡Explica! ¡Dame, me vuelvo! ¡Salió! ¡Dale, que estás ahí! ¡Vamos, nada! ¡Munca dónde descansas! ¡Hasta en el yunque bajamos rápido! ¡No, esto es el día de descanso nosotros! Para descansar, voy a subir para el yunque Pero no para el yunque normal Para el pico más alto, porque el yunque cuando sube cualquiera ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Troces, cabrón! ¿Te ves ahí, te ves? ¡Omejé, cabrón! ¡Eso es la ruta, eso es la ruta para calentar!